La vida no discurre siempre como que no nos. Podríamos decir que muchas veces la vida nos lleva por el camino menos de esperado. Decidimos muchas cosas, pero otras tantas nos vienen dadas por nuestras circunstancias y por nuestro entorno. Esta historia que te vamos a contar es una muestra de ello. Javi, Alex y yo teníamos unos planes, pero aquel día sin quererlo ni beberlo, la vida nos cambió mucho, más de lo que nunca hubiéramos pensado. Estábamos en las tirolinas del parque, disfrutábamos a lo grande. Pablo se lanzaba con gran fuerza y Javi demostraba una gran habilidad para llegar bien lejos en el retroceso. Cuando nos preparábamos para lanzarnos una vez más, aparecieron. Eran tres, altos y fuertes. Enseguida se mostraron muy violentos. Nos dijeron que nos fuéramos, que esas eran sus tirolinas. Peleamos y nos ganaron. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Ya estáis en nuestras tirolinas! ¡Iros de aquí ya! ¡Os quedamos en la paliza que os vais a enterar! ¡Pero qué es lo! ¡No creo que se nos puede restar de aquí! Fue una soberana y humillante paliza la que nos metieron. Estuve en el hospital tres meses. Los tres quedamos muy maltrechos. Nuestras madres nos mimaron como nunca. La policía detuvo a los agresores y fueron juzgados y condenados. Esta mala experiencia dejó una profunda huella en nuestro interior. No era odio ni rencor. Sino algo como la necesidad de estar preparado para lo que pueda ocurrir en el futuro y ayudar al necesitado. Alex se enteró de una manera de saciar esta necesidad, de ir más allá de nuestras limitaciones y de ser útil para los demás. Se enteró por su padre que moraba cerca de una casa, el gran maestro ninja. Su sabiduría milenaria, heredado de sus antepasados, su autodominio gracias a su profundo conocimiento de sí mismo, le hacía una de las personas más equilibradas que pudiera haber en la Tierra. Nos pareció una grandísima idea recibir esa formación. Así que nos decidimos ir a buscarle y ponernos a su disposición. Sabíamos que iba a ser una experiencia de lo más difícil que habíamos hecho en nuestra corta vida. Pero el nivel de exigencia nos serviría para alcanzar lo que queríamos ser. Unas personas preparadas para la vida y para servir a los demás. Unos auténticos ninjas. Después del largo y duro proceso de preparación y de haber alcanzado unos niveles realmente altos que jamás hubiéramos soñado y de conocer qué es el bien y el mal, empezamos a ayudar a la gente. Por ejemplo, un día salvamos a unas cuantas familias que estaban pasando una tarde tranquila en el parque, del ataque de unos macarras. Fue pan comido. ¡Todo el mundo fuera del parque! ¡Es que no se puede! ¡Ya está ni en un parque tranquilo! ¡Eso es verdad! ¡Eh, niños! ¡Hilos de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vas a ir de aquí como me llamo Dani! ¡Rafinito! ¡Sol! 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 ¿Qué pasa es que nos vamos a ir de aquí? Pues no nos vamos a ir de aquí. ¡Rafinito! ¡Rafinito! ¡Llama a la poli! ¡Llama a la poli! ¡Vale! Ahora mismo que hay un módulo que nos da en el problema. ¡A por ellos! ¡Que no queda ni uno! ¡Rafinito! ¡Levanten! ¡Sol! 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 Señora, ¿no te has enterado que te tienes que ir aquí? Oye, niños, ¿quién me vale? Déjame aquí las bolas, no sé si te pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro día salvamos a unos pobres chavalos que jugaban al gol. Eran un poco pequeños, pero perecían ser saludables. ¡Muchas gracias! Y así estuvimos durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda, qué tipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi pollo! ¡A mí no me ha hecho nadie de mi pista! ¡Es mi pollo! ¡Os voy a meter una paliza! ¡Se van a enterrar listos! ¡A por ello! ¡Es mi pollo! 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 Luchamos contra unos terroristas que querían imponer la bollería industrial a nivel mundial, mediante una ideología basada en los pensamientos fofisanos, es decir, que se puede estar gordo y sano a la vez. ¡Algo inconcebible! La lucha fue dura y encarnizada. Nos estuvieron persiguiendo varios días. Incluso cuando nos refugiamos en nuestra recóndita guarida, allí estaban unos okupas muy chungos. Primero reducimos esa chusma, y después ganamos con creces a esa organización tan oscura que tenían ese plan tan malecito. Nuestra fama llegó a ser mundial. Nos llamaban de todos los sitios. Fueron muchos los éxitos que tuvimos los ninjas. Nos a que amaban y querían. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, viene nuestra pieza! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, se necesita baila. ¿Qué he hecho? He matado a mi padre. ¡No! ¡Este es tu lado! ¡No! ¡Arencio! ¡Ana morir! Un gran día decidimos tomarnos unas vacaciones. Nos apuntamos a una acampada en el pueblo de Alex. Con los desalces a la vuelta nos civilizamos y empezamos a participar de las barbacoas, paellas y cocidos desalces. ¡Disfrutad, ninjas! ¡Que vendrá el conde Moreira y os atacará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se cree el conde Moreira que va a infundir miedo a mí, a sus tres ninjas, el solo? No, es imposible. El conde Moreira es diez veces menos ninja que yo. Yo, el ninja oculto, que tengo un ejército enorme donde nunca se pone el sol. Le daré una paliza a él y a sus tres ninjas. ¿Sí? ¿No? 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 ¿Vino? ¿Un combate? Esos tres ninjas vendrán. ¿Estoy seguro? Y cuando vuelva, Silvia, Silvia, y el conde Moreira que ofrece, pues a veces no me da cuenta. ¿Estoy seguro? Sí, sí, sí. No te veo. No te veo. Y la verdad es que se me da cuenta. Bien, Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.